Hola, soy Sara García, soy el dorsal 98 y he estado compitiendo en el Dakar 2019 en la categoría original by Motul. Javi y yo nos conocimos en Marruecos entrenando, y bueno, luego la historia siguió en Madrid y hemos venido hasta Dakar. El podión de salida en Lima fue bestial, jamás pensé que pudiese haber tanta gente. Gracias, Sara. Recuerden, va a intentar ser la primera mujer que complete el Dakar, sola, sin asistencia, en Originals. El objetivo era que yo finalizase y, bueno, para ello Javi me iba a apoyar durante las etapas. Él es más rápido que yo, pero bueno, decidimos ir juntos por un tema sobre todo psicológico, porque sabíamos que iba a ser una carrera que nos pondría muy al límite. ¡Guida! ¡Guida! Tuve una pequeña caída en un tramo de Fes-Fes. Sin nada aparentemente importante, levanté la moto y traté de arrancarla y ya no podía arrancarla. Cuando te sabías que estaba terminado, ¿qué pasó en tu mente? Venga, gordo, tira tú. ¡Qué quiero! Joder, qué pringado, no lo tenía porque haber dado la puta vuelta, tío. Estaba gordo, no se puede hacer nada, ya está. Y si no pasa aquí, hubiera pasado en el otro lado, ya está, o sea, iba a fallar y ya está. ¿Cuál es tu número? 98. Entre lágrimas los dos, al final decidimos que lo óptimo sería que él tirase y que finalizase la carrera por los dos. Era un sueño mutuo que ahora lleva a él. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.